¡Tacatá! Dale mamacita, ¡tacatá! Mira como dice mi taccatá Que empiecen la fiesta, ¡tacatá! La gente bailando el taccatá Todo el mundo gritando, ¡tacatá! Sube el volumen de taccatá Mueve tu culito, ¡tacatá! También el pechito, ¡tacatá! Romano esa pieza, ¡tacatá! Oye, pa' la gente que le gusta el taccatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho y llegó el taccatá Que a todos les gusta, ¡ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alabado ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu taccatá Dale mamacita, ¡tacatá! Dale mamacita con tu taccatá Dale mamacita, ¡tacatá! Dale mamacita con tu taccatá Dale mamacita, ¡tacatá! Mira como dice mi taccatá Que empiezo la fiesta, ¡tacatá! La gente bailando el taccatá Todo el mundo gritando ¡tacatá! Sube el volumen de taccatá Mueve tu culito, ¡tacatá! Cambie el pechito, ¡tacatá! Que empiezo la fiesta, ¡tacatá! Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empiezo la fiesta Takata Hacete el Takata que te gusta a ti mami Takata 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 bro Oye si De nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el Takata Te gusta el Takata A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empiezo la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Romana esa pieza Takata Oye Para la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Takata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Y escribiendo cosita desesperado Y invento una cosa nueva al haao Takata bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame un volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y ver a muchachitos que pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Tac, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame un volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta Taca-ta, bro Oye, sí De nuevo aquí Rodríguez pa' ti Taca-ta Tú sabes qué cosa es el taca-ta Te gusta el taca-ta A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta Taca-ta, bro Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira cómo dice mi taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta La gente bailando, taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Suba el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Román de esa pieza, taca-ta Oye, pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alabado Taca-ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbeme el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta